La idea, ¿ya? ¿Qué es reforzar? Primero, antes de comenzar con esto, ¿tienen preguntas? ¿Han entendido? ¿O no han entendido nada? ¿No? ¿O van a soñar con el hijo? Vamos a ser muy rápidos, porque ya algunas cosas ya las hemos mencionado, ¿ya? Además son las 4 y 10, vamos a hacer una hora y clase. Así que esto no va a ser más allá de 15 minutos. Los linfomas, B, difusos, de células, gratis, eso es lo que significa todo esto. Son un grupo de linfomas agresivos, de células B grandes transformadas, claro que sí. Se puede originar de nuevo o puede ser secundaria a un linfoma de grado de bajo grado, como el linfoma linfocítico o como el linfoma molecular. ¿Se acuerdan que les dije? Que cuando se volvía en estallos histológicos más grandes, entonces se volvía agresivo, o sea, se volvía uno de estos. Ya está. Entonces cuando uno hace la histología, va a mirar primero esto que significa un montón de células. Eso es lo que se ve acá, muchísimas células. ¿Ustedes pueden ver algo más? No, simplemente un conglomerado de células que normalmente no se ven tan apretadas. Y que cuando las miramos acá, vemos que son células grandes, ¿no? Grandes, grandes, estas son chiquitas, chiquitas, pero todas las demás son grandes, ¿no es cierto? Entonces lo normal es que sean así. Pero estas son grandes. Entonces eso es lo que ve el patólogo, además de que le hace inmunohistoquímica para ver exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, cuando uno diagnostica a estos pacientes, la incidencia no es igual. Cuando uno tiene 35, a 39, a 40 años, apenas es un 0.3 por los 100.000 habitantes. Mientras que cuando tienen 80 años, sube a casi 30 o 100.000 habitantes por año. Entonces, conforme avanza la edad, la posibilidad de tener esto es también más grande, ¿no? En general, es así con todas las neoplacias. Por eso, ¿qué dijo mi grupo de práctica a la mañana? A ver si está hoy día acá. Si no está, mañana alojado. No han venido. Les decía justamente que, por ejemplo, en púrpura trombocitopénica idiopática, cuando le da a los niños, pues mirad. Cuando le da a los adultos jóvenes, hay que ver si no es una enfermedad de tipo inmunorheumatológica, lupus, SAF, gastritis reumatoide, HIV, hepatitis. Y cuando son mayores de 65, seguramente es neoplasia. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Y es cierto. Cuando tú tienes una púrpura trombocitopénica que es inmune aparentemente, y es una persona mayor, tienes que ir a hacerle un scan completo para ver dónde está la neoplasia oculta. Y bueno, sale la mayoría de las veces. Muy raro que sea un pequeñito y simple. Había una paciente que vino por la púrpura. Se le buscó, y lo uno que se le encontró fue una lesión un poquito sospechosa en un anexo. O sea, ginecología. El ginecólogo casi me mata cuando le dije que le hiciera biopsia. Es una señora mayor. ¿Para qué? Si es un quiste, no es nada. Es una señora que ya tiene 70 años, ¿para qué te vas a preocupar? No me hizo caso. Bueno, se le dio tratamiento a la señora para ir a púrpura, con corticoides y qué sé yo, al fin. Mejoró a la señora, ¿no? Pero quedó claro de que ginecología debería hacerle algo más. Se hizo una junta, para abreviar, la operó. ¿Ya? Y cuando la operó, no le pareció tan buena la lesión. Y le sacó todos los anexos, celulares, los glúteos, todo. Y le dijo, ah, bueno, ¿para qué quería si ya tenía 70 años, no? Se lo sacó. Pero, la vio Delta. No la citó más. Y la señora vino, como a los tres meses, otra vez con púrpura y con anemia hemolítica. Y le dijo, ¿cómo sucedió esto? Se abre la historia y se ve el estudio anatomopatológico. Cáncer. Tenía cáncer la señora ahí. Y lo que le había sacado, no había visto la forma de diseminación, así que se diseminó rápidamente. Así que se diseminó. Y la hija era abogada. Así que lo... Pues lo juició. Porque ahí estaba la evidencia y la culpa era de que no le había citado para ver el resultado de la anemia patológica. Así que, las personas mayores tienen más predisposición a neoplasia, en cualquier sentido. Muy bien. Acá ya hemos visto que en este caso, la edad promedio es 65 años. Es más o menos el 50% que se puede curar, como lo acabamos de decir, por medio de la nueva medicación. Bueno, esto es solamente para que sepan de que esto que solo parece una enfermedad, no es una enfermedad. Miren toda la cantidad de enfermedad que hay. Pueden ser todas estas. Todas las variantes. Y el segundo más frecuente de los ganglios es el que se llama mediastinal. Hay uno mediastinal. ¿No? Entonces, además tenemos otros subtítulos. Como ven acá. Y este que les dice acá, de la ancianidad, el libro VI de Marcos VII, ha sido descrito en una edad de la Japón. Donde casi toda la población tenía, la población que eran viejos. Ustedes saben que en otros países, no acá, no tanto, no lo sé. No lo sé. En otros países, la gente se va y el pueblo se queda casi desierto. Y tienen que ver el pueblo, los viejitos. Eso se ve en Japón, donde toda la gente viene a las principales ciudades, la gente joven. Que es casi lo que sucede acá también, ¿no es cierto? La gente viene de la sierra y se queda acá. Y bueno, pues ya no se regresan, ¿no? Y dejan, qué sé yo, su pueblo cada vez más chiquito o los viejitos se quedan allá. No lo sé. En España también es igual, ¿no? Hay pueblos de 500 personas, donde antes hubo muchas personas. Tengo una amiga que es de Salamanca, que vive acá hace muchísimos años. Dejó su casa y sus tierras abandonadas. Y yo le digo, sus tierras no valen nada. Me dice, es que valen en la medida que haya alguien que quiera pagar por ellas. Y si es que nadie las quiere comprar, no valen nada. ¿No? Y alguien las tiene que comprar. No, porque todo el mundo se da. No vive exactamente en Salamanca, sino a 60 kilómetros de Salamanca, en un pueblo. Y ese pueblo tiene 500 personas. A veces yo veo en la televisión documentales, donde gente llega y encuentra casas vacías, y solamente le pide permiso al alcalde, a la municipalidad, para ocupar la casa, porque es una casa vacía, ¿no? Y la puedo ocupar. ¿Han visto un programa de televisión? Bueno, ¿a dónde va todo esto? A que hicieron ese estudio en esos ancianos, y todos, la mayoría tenía, y por eso lo describieron y lo incorporaron como un tema relacionado al virus de este embarque. Más allá no se sabe, pero debe haber alguna cosa más importante. Miren todos los que hay, y les hablaba del mediastinario, ¿no? Que es una de las presentaciones más frecuentes de este linfoma. Miren la cantidad de linfomas relacionados. Y todo se llama, el linfoma es el de los gran difusos, y que es como el 35% de todos los linfomas nojóricos. Entonces, el HIV también predispone, el virus de este par es un 10%, y hay una etiología muy guayana. Esto solamente para que tengan cultura general, para que sepan que hay unos que se llaman centro germinal, y que tienen el SL6, que tienen un CL10, que son marcadores, que tienen la traslocación, ¿se acuerdan? que vimos que en el Burkitt había el C1000, y el marcador con educación 1418. Entonces, son mutaciones, ¿no? Y esto es la inmunistroquímica, para poder determinar, este, el grado de enfermedad. Además, es cultura general, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? Cuando tiene este esparcador, es un anaplásico. Cuando tiene el CD10, es un germinal. Y cuando tiene el 138, no es un centro germinal. Entonces, todos son CD20, ¿se dan cuenta? Pero, luego viene otras características que lo hacen este, cambiar. Entonces, características clínicas, no es lo mismo estar en el sistema nervioso central, que estar, pues, qué sé yo, en el testículo. No es igual. El sistema nervioso central, por supuesto, que es mucho peor. Entonces, los testículos, si es que es alguien que tiene el testículo, bueno, pues, ¿qué prefieren? ¿Morir con dos o quedar servidos con uno? La respuesta es fácil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, también hay de médula ósea, que no tienes en ningún otro lado, solo en la médula ósea. Esos son los pacientes que debutan con citopenas. Entonces, tú vas y encuentras que es un linfoma. Tiene buena respuesta. En realidad, si hemos tenido varios, están bastante bien. Estos son los del inmunofinotipo, que quiere decir que principalmente todos estos, estos se llaman PAN-B, C19, B20, 22, C79A, son característicos del PAN-D, por lo tanto, nos interesa este, porque tiene un tratamiento dirigido. ¿No? Los que tienen CD5 positivos son más agresivos, porque esta es una característica del linfoma de manto. Es como si fuera un linfoma de manto que ha transformado a un grande. Y miren con qué se puede confundir este linfoma con la mononosclerosis infecciosa. La mononosclerosis infecciosa también, ¿cómo le llaman? Bueno, enfermedad del beso. Y también, este, antes me decían que la tuberculosa era la gran simuladora. Pues esta es la gran mentirosa. ¿Por qué? Parece leucemia, parece linfoma, parece un problema de HIV, parece un problema de varicela. Es muy, muy variante, porque la clínica son gáridos monstruosos en el cuello, dolor de cabeza, fiebre, deterioro. Y cuando hacen la biopsia, las células son horribles. Y solamente son amonosclerosis infecciosa. Lo que es que es paciencia y sintomáticos. Y desaparece. No se le tiene que dar otro tratamiento. Otro tratamiento mayor. Paciencia, sintomático, de repente le das un poco de aciclovir y ya está. Entonces, también puede simular carcinoma, amenaz metástasis, pulveras células germinales, sarcoma mieloide, sarcoma histiocítrico. O sea, esto se llama histiocitosis y esto se llama una leucemia mieloide crónica extramedular. Eso es. En términos más chiquitos. Los factores pornoficos que ya hemos hablado y acá se califica en riesgo bajo, riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto y riesgo alto. Eso también es una estalificación del riesgo. Y también comprenderá que era lo mismo decir alto que bajo o intermedio. Entonces, bajo, intermedio uno va a los estadios uno, dos. Intermedio alto y alto a los estadios tres y cuatro. entonces ya te va cambiando todo. los tratamientos, tanta complicación y al final el tratamiento es el mismo, chop, chop R. ¿no? En primera línea, chop R, chop 21, R, chop 21 y el chop 21 solo sin el R no es tan efectivo pero tú tienes que ir evolucionando. Entonces, también tienes lo que se llama el mini-chop para esa edad a los viejitos. ¿no? Y también tienes que el chop puede ser por seis, puede ser por ocho, puede ser un chop catorce o puede ser el el mega-chop. También hay un mega-chop que es mucho más fuerte que son para personas que tienen treinta a cuarenta años. Lo toleran muy bien. Y también hay combinaciones con el topósito. Entonces, todo esto va cambiando. Le das el tratamiento ¿no? Y cuando el paciente recae también tú puedes cambiar los esquemas. Se combinan, ¿ve? Se combinan. Y acá hay un esquema combinado que seguramente es cuando el paciente recae y luego la recuperación o consolidación o el trasplante. ¿no? Y se le controla a los pacientes. Entonces, dice, posiblemente mejor que el rechón sin trasplante no hay estudios randomizados. ¿no? Entonces, acá también dice este régimen que son terapias combinadas, esto significa aldeamicina, psicofamina, bincristina, bleuamicina, pregnisona. son las siglas de un montón de quimioterápicos. Y dice, es mejor que solamente el rechón. Pero esto es para los pacientes que están más fuertes en comodidades como a los pacientes que han recaído. Los tratamientos de la enfermedad localizada, acá, tenemos a la radioterapia. Cuando son solamente un esterio 1 y 2 que no tienen ningún factor de arreglo, o sea, que la DHL está bien, que el paciente no es viejo, que no hay más que compromiso en un solo ganglio o en dos a lo más, entonces solamente necesita darle tres ciclos de el rechón. Y con eso va a ser suficiente. Cuando hay enfermedad pulki, ¿qué significa enfermedad pulki? Significa que hay un tumor que en algunos casos mide más de 7, algunos dicen 7 centímetros, ya es suficiente, otros dicen 10 centímetros. Si mide más de 10 es pulki. Y a eso tienes que darle primero la radioterapia, obligable. Y después ya va a ser la radioterapia. ¿Cómo le das a los que son según sea gastrico intestinal? Igual de ellos porque aquí entra la cirugía. Pero al final igual ves todo, ¿qué cosa ven? Chop, R-chop, R-chop, R-chop. El de R-chop sigue siendo lo mejor. Se ha intentado dar rituximab, abastri y chop, pero es carbiotóxico. Así que no se le puede dar a los pacientes por el riesgo de valorar su corazón. Ven ustedes que al infoma testicular se hace una ahora que un día ¿no? Ustedes se reían, creían que no era cierto, pero sí les hace y ahí se le da el chop e incluso se le da una radioterapia testicular. Y eso me recuerda una cosa acá. Siempre tiene que hacer la precaución para la fertilidad. Es decir, si es una persona que tiene pues expectativa de tener hijos tienes que antes de quitarle su testículo o darle radioterapia al otro que sea porque ya se queda estéril tomar una muestra de semen y congelarla por si acaso quiera tener hijos más adelante. Y en el caso de las mujeres pues tomar el ovo y congelarlo y esperar a ver si es que quieren tener hijos más adelante. porque de lo contrario simplemente la esterilidad tocada y eso es causa de demanda en Estados Unidos. Entonces es que no le comunicas. El informe primario es un tema nervioso que es muy malo pero les quiero comentar un caso de ahorita en el hospital al menos que la paciente como que se ha muerto ayer o algo así. Esta es una paciente de 30 años o algo así y que llegó con muchos síntomas neurológicos dolor de cabeza visión dolorosa malestar irritabilidad bla 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 entonces se le hicieron imágenes porque por imágenes es que detectan muchas cosas los garros se ven pero lo que tienes adentro tienes que mirarlo por tomografía y ahora hay otra prueba que se llama PET scan que es muy importante para poder determinar los puntos que están calientes los puntos de neoplasia bueno a esta chica se le hizo eso y se encontró que tenía un tumor en el cerebro y de alguna manera le han tomado una biose y el patólogo en lo que ha leído ha descrito células redondas así asá taca tica y taca no le ha hecho inmunistoquímica y ha aventurado que es un astrositoma entonces y vamos a hacerle inmunistoquímica listo en tanto la paciente la han enviado pues a otro sitio a esperar el resultado de la inmunistoquímica y ha pasado tres semanas y cuando dan el resultado de la inmunistoquímica no es un astrositoma es un linfoma primario y que crees que ha pasado pues que ya no había nada que hacer en realidad yo pienso que tres semanas antes tampoco había nada que hacer pero el hecho de que el patólogo haya dado un diagnóstico presuntivo totalmente diferente ha sido perjudicial porque teóricamente le ha quitado oportunidad si tres semanas antes le dice de frente me parece que es un linfoma y lo comprueba de alguna manera pues podría dar algún tratamiento aunque sea es el paliativo tenía opción de tratamiento no creo que de curación porque estaba tan mal que no estaba bien avanzado pero para la familia no es eso para la familia fue ella se pudo haber curado si le hubiera dado el diagnóstico a tiempo entonces ahora pues va a haber unión por ahí pero ahí viene la habilidad para identificar realmente que aunque hubieran identificado los del sistema nervioso central son muy malos imagínense hacer una biopsia en el cerebro ya lo vas ahí es complicado la enfermedad y como vuelven a ver la constante era un chop chop y yo yo los que son menores de 40 les doy son 14 quiere decir cada 14 días que un 21 quiere decir cada 21 días y a los que son más viejos le echó 28 cada 28 días prefiero que sea así a que tengan este mucha complicación la enfermedad resistente o entrecaída son otros esquemas e incluso aquí es donde se van a lo que se llama estudios clínicos entonces acá se usa el R ECHAR el ECHAR el DAP el GEMOX todos esos son combinaciones de quimioterapia el GEMOX es muy bueno es suave y los no oscuro pero los mantiene en una sobrevida más larga y no les da muchas complicaciones la verdad que se impone esquema ese ese quiere decir GENCITARINA OXALIPLATINO GEMOX y como les repito esto es solamente para cultura general porque estoy segura que salen de la clase y no se acuerdan ni sobre esquemas entonces miren acá hay otro que se llama ICE que quiere decir hipofamilia carboplatina y topósito son nombres muy raros no sé por qué pero los nombres de medicina son súper raros imagínense poner DALINA 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 que nombre tan raro ya entonces acá ven esquemas todos estos esquemas todos estos son recontra caros porque son todos los quimioterapeutas son medicamentos muy caros entonces acá este sin embargo miren estos son catalanes todos estos esquemas son catalanes los catalanes están muy bien no sé cómo lo hacen pero se los ingieren para algunos hacen muchos estudios clínicos internos combinan medicamentos todo lo demás no sé la universidad de Ancelona es la que le da el dinero para sus hijos y sacan unos protocolos muy buenos son estudiosos y la gente la gente es diferente o sea acá tú le dices a una persona mire su caso pues su caso no hay forma de mejorarlo por lo convencional pero podemos hacer este protocolo nuevo que nos ha dado resultados bla 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 le dices ah quiere experimentar conmigo no de ninguna manera allá al contrario va y busca me dice no hay ningún protocolo nuevo que me pueda ayudar e iros vamos en Estados Unidos te publica de modo que si tú quieres el esquema simplemente te inscribes y ya después pasas a la entrevista para ver si calificas o no acá tú lo ruedas al paciente le dices le vamos a dar todo le vamos a cuidar le vamos a sacar toda la postera para un centavo lo único que tiene que hacer es darnos todos los datos de lo que le va pasando cada día y nosotros le vamos administrando la medicina no eso es un experimento van a experimentarlo entonces te da gana decirle si no te llevas con esto no hay nada que te ayude esto tal vez te ayude no no quiere eso son los estudios críticos muy bien y miren todo lo que hay cuando están con VIH y bueno a ver qué vamos a seguir ya hay ancianos con el que presión sistema nervioso como este día del show y como acuérdense que también les he dicho que hay un mini show y que es el que se baja esta dosis permanece exacta pero se baja todo lo demás al 50% este esquema es clásico esto sí se lo tienen que saber aunque sea tienen que saber que se haga el show y es fácil de acordarse porque toman cerveza es fácil ¿no es cierto? es bien fácil este es el que le dio el show porque se le agrega el endopósito es más fuerte pero también se utiliza este es el infoma plasma plástico es también conocido como macrolúmero de cual destino bueno vamos a dejarlo ahí porque se no